bienvenidos a su canal rs italia qué tal amigos bienvenidos un nuevo vídeo donde vamos a estar dibujando poses anime de una manera bastante fácil y sencilla en esta ocasión voy a hacer una pose de zoro de one piece con las espadas porque me gustan mucho las espadas y todo eso y atrás le vamos a dibujar un personaje también estilo kakashi realmente para que sepan este vídeo verdad no va a ser así ultra detallado en cuanto a la forma y figura del personaje más bien no vamos a enfocar en la pose porque me estoy dedicando a hacer una serie de vídeos en los cuales nos enfocamos solamente en la matriz igual si quieren ver vídeos detallados pues ahí en el canal le dan a la sección de sección de vídeos y encontrarán muchísimos vídeos detallados paso a paso igual en futuros vídeos también vamos a traer personajes esté bien elaborados ya con resultados finales pero quiero que vean acá vamos a poner cómo yo voy estructurando lo que es la base de lo que es el personaje en pocas palabras muestro estos vídeos para que puedas ver cómo yo lo voy haciendo y te puede servir de ayuda realmente una forma única y precisa no existe hay muchas maneras de realizar los los bocetos pero básicamente les muestro la forma en cómo yo lo hago ahí el primer este rectángulo que hice es como el pecho y la cintura luego le hice otro círculo como una articulación para hacer la rodilla ahí van a ir mirando cómo le voy dando forma a las primeras líneas base que hice que parecían como unas líneas sin sentido no pero esas líneas representan básicamente el ángulo que va a tener cada parte del cuerpo y ya ahora lo que voy a hacer es simplemente ir definiendo poco a poco y bueno voy trayendo estas prácticas al canal porque quizás al momento de tú hacer un personaje entiendes que no sabes cómo empezar a hacer esa forma y bueno pues aquí te lo traigo para que puedas entender un poquito más aquí se supone que debe de ir un puño cerrado entonces yo lo que hago es hacer un rectángulo con la posición que tiene ese puño y ya luego lo voy definiendo por fuera y luego entro a hacer detalles por dentro básicamente como esto es un boceto pues no me detengo mucho en detallar esto es más me sirve a mí mismo como práctica y a ustedes también para que se puedan guiar y ver más o menos como yo hago cualquier pose sé que no es la forma ultra profesional en la cual le van detallando cada parte del músculo de una manera súper específica y sofisticada que como hemos visto en muchos vídeos que no le quitamos mérito a eso pero eso se torna un tanto complicado entonces a veces queremos realizar cada parte y se vuelve tedioso ahora que sí te aconsejo que si vas a dibujar el cuerpo humano de una persona real y así preocúpate mucho por los músculos y todo eso porque ya los músculos reales pues tienen una forma muy específica pero en cuanto al mundo del anime pues creo que no vale tanto la pena memorizarse todas esas cosas complejas ¿por qué? porque es que el anime es algo que tiene muchos factores que son irreales hay muchas partes del cuerpo que son irreales ya sea que los pies se ven demasiado grandes ya sea que la cabeza se ve demasiado pequeña viceversa los creadores de anime tienen diferentes variaciones algunos le dan un volumen realista al cuerpo otros alteran mucho más lo que son las dimensiones y bueno entonces básicamente cuando se trata de anime lo que te recomiendo es hacer lo que estoy haciendo simple y llanamente tirar líneas que identifiquen el movimiento luego ir definiendo los músculos de una manera simple y ya por último hacer un último boceto ya terminado por ejemplo yo este dibujo no lo voy a pasar a una hoja limpia porque realmente no lo voy a continuar de una manera específica pero si necesitáramos hacer este mismo dibujo de una manera más detallada yo lo que haría es que este boceto lo realizo con un lápiz que manchará mucho menos la hoja porque en esta ocasión estoy utilizando un 3B pero utilizo 3B para que ustedes puedan ver en cámara donde voy trazando pero si necesitara yo hacerlo luego de una manera más detallada este boceto lo habría realizado con un lápiz cualquiera de manera que no se manchara mucho la hoja y al momento de borrar pues sea mucho más fácil en cambio borrar con este lápiz 3B es un poquito complicado no imposible pero si ensucia mucho la hoja y si te preguntas en qué hoja estoy practicando esto pues es una hoja cualquiera una hoja común en blanco así que no te tienes que complicar mucho aquí voy a intentar hacer el gorrito de Zoro a ver qué tal no voy a entrar en muchas definiciones pero es más o menos ahí para que se defina un poco realmente Zoro en esta imagen tiene más espadas pero vamos a no complicar mucho las cosas y simplemente enfocarnos ahora en el personaje en sí básicamente algo que también hay que aclarar que cuando hacemos este tipo de figuritas sin mucha definición pues hay cositas que pueden verse un tanto confusas y esto es única y exclusivamente porque como no hemos definido de una manera súper detallada cada músculo cada parte de la ropa etcétera pues hay ciertas cosas porque no se van a ver del todo bien desde el principio pero sí que te va a ayudar muchísimo a que tu personaje no se vea medio raro aquí atrás voy a ubicar lo que es un personaje así tipo Kakashi como que viene corriendo desde atrás como para darle un golpe al personaje que está enfrente entonces como se supone que el personaje está más atrás y viene de lo lejos pues lo que se debe de hacer es hacerlo mucho más pequeño y vamos a tratar de darle la perspectiva correcta empezamos acá con la cabeza como siempre luego con los hombros siempre con una figura fácil de hacer un rectángulo luego bajamos ahí como si iba a hacer un triángulo no lo termino pero vuelvo y hago otro rectángulo y por ahí me voy o sea básicamente aquí hago los músculos de la pierna esta partecita acá sí es un tanto compleja porque el personaje va como corriendo con un movimiento curvado y puede ser un tanto confuso por eso le dije al momento de ya definir bien es cuando ya hacemos los detalles como van precisos para que entonces así cada movimiento se note de una manera mucho más precisa de todos modos trataré de mejorarlo un poquito más vamos a ir avanzando a ver qué tal y algo que sí te voy a aclarar es que a la primera tú no vas a dibujar como un pro o sea tienes que hacer muchas prácticas como estas por eso estaré subiendo más videos con diferentes poses o sea ya si sean complicadas otras que sean más fáciles porque si quieres hacer tu propio manga tu propio personaje lo que sea o quieres copiar una imagen pues también te puede servir de gran ayuda como ven ahí pues lo que quiero crear es como que viene desde la espalda a atacarlo entonces vamos a hacerle un arma así de esta manera señores yo puedo hacer poses bastante buenas pero si se preguntan pues claro que yo busco una imagen de referencia que me ayude a entender la postura la técnica sirve más para poder pasar lo que vemos en esa imagen a la hoja de una manera mucho más fácil porque si empiezas a detallar lo que es la ropa rostro y todo eso desde un principio pues se te va a complicar muchísimo y si algo queda mal se va a ver raro entonces lo que yo te recomiendo siempre es que utilices las técnicas de medida también del personaje que en mi canal ahí tengo un video de cómo calcular las medidas no importa qué postura tenga tu personaje siempre podemos medir la altura del personaje con la cabeza y eso te ayudaría muchísimo a que no hagas el personaje más largo de la cuenta o más enano de la cuenta no importa que el personaje esté agachado no importa simplemente calcula cuántas veces se repite la cabeza hasta llegar a los pies y listo eso mismo trata de hacerlo en tu hoja de dibujo y te ayudará un montón ya cuando tengas más experiencia pues quizás no necesites estar tan pendiente de estas cosas si el dibujo quedará de chulada como quiera pero siempre te recomiendo yo estar al pendiente ahí con el cacachi que está detrás traté de darle un poquito de definición a la ropa porque es lo que le digo cuando estamos haciendo figuras muy simples tiende como a confundirse la cosa y se vuelve un tantito complicado querer expresar lo que queremos pero no me voy a enredar mucho ya vamos a dejarlo hasta acá porque realmente la idea no es hacerlo súper definido la idea es que puedan observar ustedes en casa más o menos cuál es mi técnica cómo lo voy yo haciendo y te abre los ojos y te ayuda a ti hacerlo de una manera mucho más fácil si te ha gustado no olvides suscribirte darle like y dejar un buen comentario y te lo hagas